acá conectando viendo si ahí está Fran le vamos a pedir conexión hola 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 vamos a pedir ahí transmitir con Fran conectando, buenas tardes a todos hola hola ¿cómo estás ahí? ¿cómo andas Fran? bien, ¿y tú? excelente como ando acá en la cámara que soy bastante inexperto en esto ¿cómo estás? bien muy bien contanos dónde estás quién sos para los que no te conocen que se están conectando ahí estoy en Santiago de Chile en Santiago de Chile qué bueno eso ¿cómo están ahí con el tema de la cuarentena hay confinamiento, ¿no? sí, mira a mí me tocó me tocaron seis semanas de cuarentena cuarentena sin poder hacer nada tal como ustedes porque yo llegué a España llegué a España el 9 de marzo después de una carrera fui a correr Trans Gran Canaria muy linda wow sí muy linda fue la última carrera que se pudo correr en el mundo yo creo sí así que tú y de ahí y de ahí 60 60 días de de confinamiento llegamos a confinamiento total por haber estado en España ya había partido ya lo del COVID acá en Chile y cuando terminamos nuestra cuarentena por España empezó la cuarentena chilena y así que seguimos con cuatro semanas más encerrados sin poder salir sin poder correr nada y hubo un departamento así que fue duro wow fue muy difícil ahí en Santiago estás en Santiago estás viviendo en Las Condes sí en Las Condes sí y ahí tenés algún tenés algún lugar abierto donde puedas correr o todo dentro del departamento no, no puede no podías ni siquiera en el jardín del edificio te dejaban correr en el gimnasio tampoco nada solamente la escalera porque en el fondo corríamos escondido la escalera del edificio nada más sí así que fue duro te digo que seis semanas de encierro para una para una persona que corre básicamente todos los días y va cinco veces a la semana al cerro es difícil duro la Fran ultra trail runner sí y cada y cada y cada vez más sí estoy muy corredor así que sí hola Fran hola Marían sí así que fue muy duro tengo que decirlo seis semanas en confinamiento yo no sé cuántos llegan ustedes en Argentina también tengo amigos allá están todos igual que nosotros sí y acá ya estamos los 40 días 40 y poco de días y parece que sigue en algunas zonas se ha flexibilizado un poquito pero por el momento sigue ahí donde estás donde estás vos que ya terminó la cuarentena directamente la cuarentena la cuarentena en sí terminó digamos se puede salir pero siguen todas las cosas cerradas siguen comercio cerrado los restaurantes todos cerrados y digamos la idea es seguir quedándose en casa no te puedes juntar con amigos no te puedes juntar con nadie pero sí pasó si pasó ya la cuarentena como tal y se puede salir a correr bueno hay comunas no sé cómo le llaman a ustedes nosotros le llamamos comunas dentro de Santiago que sí están con cuarentena nosotros aquí en Santiago tuvimos una cuarentena distinta que es por sectores algunas comunas por ejemplo cuando estaban las condes Itacura la dehesa estábamos en cuarentena había casi todo Santiago no estaba en cuarentena ahora hay otras comunas la ciudad está sectorizada acá en Argentina creo que son los barrios claro claro eso entonces algunos barrios en cuarentena y otros no que funcionó bastante bien nosotros ya salimos de la cuarentena ahora hay otros barrios en cuarentena así que acá yo puedo salir a correr y yo vivo al lado del cerro así que yo me voy de mi departamento al cerro corriendo así que es maravilloso bueno entonces de alguna forma estás podiendo entrenar con normalidad te estás moviendo y eso te vuelve un poco el alma y el cuerpo así así la última semana te digo hola la última semana fue súper dura me costó mucho estar adentro ya las primeras semanas uno estaba mucho más motivada con el tema de los ejercicios en casa con harto ánimo y todo yo tengo que decir que la última semana me costó bastante el ánimo ay si es muy lindo vivir al lado del cerro me costó harto motivarme nos costó harto yo vivo con mi novio que también corre y estuvo dura estuvo difícil la última semana del cierro todo eso bien hay bueno los chicos de la gente que participa de los entrenamientos del grupo de entrenamiento y muchos más te conocen de las redes porque sos una influencer por todo lo que haces y te vinculan con la montaña con el cerro con la actividad física y siempre te ven con tu novio Jan que los dos comparten esta pasión contanos cómo es eso cómo nace tu pasión por esto desde cuándo corres qué hacías antes qué hacías ahora muchas preguntas juntas ya mira yo partí hace 8 años corriendo 7 años 7, 8 años partí siempre en el cerro partí corriendo en el cerro y partí corriendo carreras cortitas muy cortitas de 10 kilómetros así fue mi inicio en el cerro porque me gustaba ir al cerro en el colegio sí corría en el corregio fui atleta mucho tiempo pero después con los años y la vida eso se me olvidó quedó guardado en algún cajón del recuerdo y nunca más corrí corrí algunos años en bicicleta pero en el medio siempre hiciste actividad física sí yo siempre hice el gimnasio corrí unos años en bicicleta me vi por andar en bicicleta y corrí también campeonatos corrí como 3 años los campeonatos nacionales acá de mountain bike me gustaba la montaña y después por una u otra cosa lo dejé y lo retomé esto hace estos 8 años que te digo y ahí no lo volví a dejar ahí no lo he dejado nunca más partí con estas carreras cortitas de 10 kilómetros pero como 2 años estuve como corriendo carreras cortas igual corrí harto en el cerro pero no participaba mucho en competencia y después de eso para para pasa que vos corres ya estás corriendo distancias muy largas muy largas pero por ahí cuando uno dice carreras cortas o muy cortas por ahí subestima las carreras de 10 que son una gran distancia correr de 10 kilómetros y prácticamente son como son como deportes diferentes el 10 y se entrena diferente para los que no conocen Fran ya está corriendo carreras ya de ultra distancia pero si ya corres 10 ya era una distancia interesante y considerada fuerte digamos hay que estar bien entrenado el 10 como las carreras como más cortitas son las de 10 pero uno de ahí yo fui pasando por todas las distancias y cuando ya corría y me sentía cómoda en esa distancia subía entonces pasé del 21 al 30 hola Andrea del 21 al 30 después corrí 42 y también me gustó y quise correr 50 y corrí 50 y también me encantó pero quería correr más y corrí 70 y también me gustó y corrí 100 entonces yo iba subiendo de a poco en la medida que yo siento que puedo ahora yo soy súper confiada en mí eso me pasa también y me pasa que yo como que sobre creo en mí o sea no sub siempre creo que puedo entonces eso bueno me toca me toca decir me toca decir como entrenador para los nuevos que Fran no es que de un día para otro pasó a correr distancia larga sino que también ella ha hecho actividad física toda la vida y no es que uno cuenta corrí 10 y corrí 10 porque pude no corrí 10 porque ella fue al gimnasio fue atleta andó en bici y no es que de repente de un día para otro dijo ah me gustó la montaña y corrí 10 no hay una preparación de años hay una cosa que dicen que es cierta que es como los músculos el cuerpo tiene memoria entonces también el cuerpo tiene memoria deportiva si uno durante años de tu vida tú has practicado algún deporte como que el cuerpo vuelve a retomar y puede seguirte un poco el ritmo pero para eso también hay que entrenar o sea yo muchos años yo era directora de un colegio soy profesora contanos 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 como que hacías antes me cago la cámara contanos que hacías antes bueno yo era directora de un colegio yo soy profesora y muchos años trabajé 15 años como directora de colegio entonces yo y tengo 5 hijos entonces yo lo que hacía era entrenar a las 5 de la mañana el tiempo que yo corrí más y que vivía con mi hijo y trabajaba me levantaba a las 5 de la mañana y entrenaba hasta las 6 y media y ahí llegaba a mi casa me cambié de ropa y me iba a trabajar entonces claro cuando uno tiene un trabajo y tiene familia hijos hay que buscarse el tiempo porque mucha gente dice pero es que no tengo tiempo no puedo yo siempre digo todos tenemos 24 horas y depende de cómo tú organizes esas 24 horas lo vas a poder hacer o no yo le quitaba ahora al sueño principalmente para hacerlo y ahora y de ser de ser madre de ser maestra de ser directora de una escuela ¿qué haces hoy? ¿hoy seguís trabajando como maestra? ¿son directora? no yo hace 3 años cuando cumplí 50 años decidí que me quería dedicar a correr por el mundo fue una decisión que tomé de vida dije yo ya tengo 50 años ¿cuántos años más me quedarán digamos de tener un buen estado físico para poder correr lo que yo quería correr porque además me gusta la distancia larga entonces yo quería correr carreras de sobre 100 kilómetros entonces dije ahora es mi momento si no lo hago ahora ya cuando jubile ya va a ser muy tarde ya no voy a tener la energía que tengo ahora y entonces tomé esa decisión de vida ahora yo tengo otra cosa que también me lo preguntan mucho en mi Instagram mis hijos son súper grandes yo me casé muy joven así que yo tengo 5 nietos soy abuela mis hijos son grandes todos viven con sus parejas entonces yo estaba en un minuto en mi vida en que estaba sola separada y ya viviendo mi propia vida entonces por eso también tomé esa decisión porque en el fondo no arrastraba a nadie con esa decisión era absolutamente mía bueno y se fue entonces a todo esto ahora Fran Francisca ¿de qué vive? vive de las carreras vive del aire vive de los esponsos ¿cómo hace para subsistir? a ver tuvo una herencia tuvo una herencia de un tío que no conocía claro de mi renta no, no, no a ver yo cuando tomé esa decisión yo soy una persona planificada y dije lo voy a hacer lo voy a hacer sea como sea lo primero que te dice la gente cuando tú le cuentas que tienes esta idea la gente lo primero que te dicen es ¿estás loca? ¿estás loca? ¿cómo? ¿pero cómo? ¿vay a renunciar? tení un tremendo trabajo te pagan bien ya tenés 50 años no te van a contratar en otro lado o sea ¿qué te pasa? toda la gente te tira sus miedos porque son los miedos de otras personas no son los míos ¿te fijáis? esos son los miedos que tiene la mayoría de las personas ¿pero qué voy a hacer? ¿y cómo lo voy a hacer? ¿y qué voy a vivir? y yo tengo una manera de pensar distinta yo creo que si uno se atreve a dar pasos en la vida la vida también te abre puertas y te muestra camino pero uno tiene que atreverse hay mucha gente que se queda en el camino y se queda ahí se queda en la zona de confort que se llama por no atreverse a dar un paso por lo mismo pero es que ¿qué voy a hacer? ¿y cómo voy a trabajar? ¿y cómo voy a pagar la cuenta? ¿y qué voy a hacer? ¿y qué te hizo salir a vos? ¿cuál fue el click que dijiste no, salgo de la zona de confort? el haber cumplido 50 años el haber que te haya apasionado el deporte sí fue una suma de cosas como tú dices cumplí 50 años yo creo que es un punto súper importante para una mujer el tener 50 años porque por más que yo me veo joven yo sé que me veo más joven me mantengo bien pero tengo 53 años entonces ya tenía 50 años me había separado hacía 6 meses atrás mis hijos habían ido cada uno con sus parejas vivís solos entonces fue un momento como que se juntaron hartas cosas que yo dije ahora me toca a mí porque yo me casé muy joven yo te dije yo me casé a los 17 años entonces yo pasé como de la casa de mis padres a un marido después me separé después tuve otro marido y entonces como era como un momento de como retomar mi vida para mí sola Francisca González no no con un marido no con unos hijos no la directora del colegio solo yo entonces me pasa como bien como personal digamos todo un un cambio un movimiento de piso tremendo que me hizo tomar esta decisión y dije lo hago ahora contra bien tu marea porque todo el mundo me decía que no yo dije no esto es lo que yo quiero y lo voy a hacer y lo hice y lo hice Fran te pregunto ¿te consideras que sos una persona feliz? feliz tremendamente feliz sí feliz yo yo siempre voy para adelante con mis decisiones yo he tomado muchas decisiones en mi vida y soy poco de mirar hacia atrás y decir no pero es que si hubiera hecho esto hubiera hecho esto otro yo creo que eso además no te sirve de nada en el fondo te sirve para aprender a no volver a cometer quizá errores pero siempre mirando hacia adelante o sea yo soy feliz con todas las decisiones que he tomado no volvería atrás me preguntan muchas cosas no volvería atrás estoy feliz tiene sus cosas buenas y sus cosas malas ser madre joven porque la mayoría de la gente a los 53 años no tiene los hijos casados no tiene nietos porque se están casando mucho más tarde pero yo hice todo al revés pues yo me casé joven y esos años de juventud también me los perdí yo de estar digamos disfrutando quizá los años de la universidad yo estudié después cuando todo el mundo anda de fiesta yo estaba con niños chicos entonces como viví un poco al revés de lo que puede ser la norma siempre he sido distinta pues viste soy la oveja negra soy Fran te voy a hacer alguna pregunta que si ni decís que corres de tus años empezaste más o menos cuando tenías 47 años de correr tenés 53 empezaste con carreras de 10 kilómetros y acabas de venir de Trans Gran Canaria de haber completado 120 kilómetros de montaña ¿cómo fue ese proceso? ya te voy a correr se me está oscureciendo a este lado a ver como te digo fue gradual por eso yo le digo a la gente tú no puedes saltar de 10 kilómetros a 50 o a 60 tienes que pasar yo creo por todas las distancias yo creo que eso es importante decirle a la gente o sea pasar por todas las distancias y cuando tú te vayas sintiendo cómoda la distancia vas subiendo de distancia y yo encontré en los 100 kilómetros como es como mi distancia a mí me gusta correr muchas horas me gusta esa sensación exigirle eso a tu cuerpo hasta dónde puedes llegar tú con tu cuerpo con tu mente sobre todo porque principalmente es la mente la que te la que te boicotea como digo yo más que el cuerpo muchas veces la mente para los que están conectados para los que están conectados ahí correr o participar de una carrera de 50 80 100 120 ¿cómo es? se corre se camina se trota se va todo el tiempo corriendo se para ¿cómo va uno al baño? comen no comen me preguntan todo eso siempre a ver todo depende de la elevación de una carrera si tú vas a correr o no vas a correr va a depender va a depender mucho de la elevación la elevación quiere decir si es una carrera más plana o es una carrera que tiene mucho cerro o sea yo te digo las subidas de los cerros las camina hasta el campeón mundial ¿ya? la gente cree que uno corre sin parar esto no las subidas de los cerros uno la camina rápido se llama power hiking eso en el fondo uno lo camina muy rápido las bajas las corro y a mí me encanta correr en la bajada y yo soy rápida corriendo bajar y en los planos también los corro ahora baño también me preguntan algo cuando uno corre en cerro el baño es todo lo que uno tiene alrededor de uno y tiene que acostumbrarse a eso hay mucha gente que dice no pero baño pero cómo a ver el cerro el cerro tu baño uno tiene que siempre cambiar papel y llevar una bolsita para llevarte todas tus cosas pero yo no tengo ningún problema con eso me puede importar menos tener que ocupar el cerro para el baño comida yo llevo mi comida mi propia comida yo analizo las rutas estudio las rutas y veo qué es lo que voy a necesitar de comida pero hay puntos de abastecimiento en los cuales tú puedes parar y tomar y comer hay siempre hartas cosas sobre todo en las carreras afuera los puntos de abastecimiento tienen para ser restaurante Fran Fran ¿sos de las corredoras atletas que que se inclinan por productos naturales o consumís geles alguna proteína algún suplemento mira me gustan me gustan más los productos naturales trato de comer muy pocos geles además llevo una dieta que se llama cetogénica que no sé si tú lo ubicás hace ya casi dos años entonces como muy poco carbohidrato incluso en las carreras como poco carbohidrato entonces trato de ver por ejemplo en esta carrera había había ¿quién? había hay espérame un poquito la señal te quedo en pausa ¿ahí sí? quedo en pausa ahí está ahí está perfecto en esta carrera había muchas cosas para comer así que yo comí te diría que me comí dos geles todas las 28 horas 27 horas dos geles fui sacando cosas de los puntos de abastecimiento que había y lo que sí tomó sales hidratantes eso sí sales hidratantes uso magnesio ese tipo de cosas pero no pero trato de comer comida ¿y tu dieta natural durante el año durante las semanas en qué se basa? yo no como carbohidratos casi como muy poco carbohidrato entonces yo lo que hago bueno hago una cosa que se llama ayuno intermitente que como durante 8 horas en el día solamente desde las 12 del día hasta las 8 de la noche esa es la hora que como entonces no tomo desayuno aunque entrene yo entreno a la mañana y ayuno pero mi cuerpo está súper acostumbrado porque la gente de repente me dice no pero es que me mareo no puedo correr en ayunas sí a mí me costó un mes y medio acostumbrar a mi cuerpo a poder correr en ayunas y no sentir que me desmayaba pero el cuerpo se acostumbra no, no tomo proteínas fíjate no tomo porque yo como carne porque yo con esta dieta como carne como huevo como jamón como queso entonces como mucha proteína o sea tampoco tanta pero como proteína así que no tomo ni una proteína y básicamente no como carbos ni azúcar y frutas verduras verduras verdes y frutas berries vamos como poco como pocas cosas de esas pero proteína sí y todos mis niveles están súper bien me tomo me 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 mido la sangre harto y bastante bien todos los niveles fíjate yo partí esta dieta porque yo estuve mucho tiempo con anemia estuve dos años con una anemia que no lograba salir de la anemia y entre lesiones y anemia lo pasé muy mal en 2017 2018 y ahí decidí cambiar esta dieta y a mí me ha funcionado perfecto bien cambiamos de tema puedo cambiar de tema tengo una pregunta en qué momento y qué significa en qué momento entra y quién significa esta persona Ian Morgan en tu vida Ian lo conocí a fines del 2016 ya cuando yo tenía decidido que en mi día iba a trabajar un año más y me iba a dedicar a correr lo conocí por Instagram nos conocimos por Instagram empezamos a conversar como conversaba con muchos amigos de Cyberlove yo en ese tiempo era una mujer sola se paraba vivía sola corría trabajaba y chateaba con mucha gente ¿de dónde? ¿qué nacionalidad es Ian? Ian es de Nueva Zelanda ¿y vos lo chateaste desde Chile a Nueva Zelanda? yo chateaba con argentinos con uruguayos con brasileños con de todo el mundo si era amigos o sea vos te levantaste te levantaste un corredor de Nueva Zelanda chica pírenle la receta bueno y empezamos a chatear más de lo normal o sea hablábamos mucho empezamos a conversar mucho muchas horas en el día esto fue a fines fines del diciembre del 2000 se cortó ahí se cortó un ratito la conexión esperamos a ver si si retomamos si corto Fran un poquito ahí te estamos tomando de nuevo vivo en Santiago de Chile alguien está preguntando dice que no yo vivo en Santiago ahí está bueno y lo conocí ahí en Instagram y empezamos a chatear mucho y nos hicimos muy amigos y empezamos a encontrar que teníamos muchas cosas en común que estábamos en un minuto de la vida en el fondo que queríamos como lo mismo él en su país yo en el mío y que en el fondo por eso digo teníamos muchas cosas en común él también estaba separado él también quería viajar y que hiciste un día lo hablaste por teléfono y deciste flaco venite venite para acá venite Chile no mira fue venite Pololia Pololimo Pololimo bueno yo me iba a Italia en febrero del 2017 un mes de vacaciones y lo invité le dije si tú me quieres conocer en persona anda a Italia y encontrémonos allá y veamos si si tenemos alguna conexión real porque distinto chatear con alguien a verlo en persona y ver si efectivamente tenés alguna emoción con la persona es muy distinto y bueno y me dijo ya voy ahora por supuesto una vez más mis hijos cuando yo les cuento que me he encontrado con un corredor de Nueva Zelanda que había conocido por Instagram en Italia y dije mamá estoy loca ¿cómo estuviste? de qué bien ah bueno y Jan es corredor es corredor amateur es corredor profesional corredor amateur lo mismo corría trail pero también corre calle la corrió Boston hemos ido tres veces yo lo acompaño a correr Boston también corre calle y no pues fue y fue a España bueno mis hijos que estaban súper preocupados que estos no fueron psicópatas que nos fueron a matar pero bueno yo les decía no yo llevo dos meses conversando con él es muy amoroso yo sé que es una buena persona les decía yo sé que es una buena persona bueno era una buena persona era un gallo muy bueno es una persona súper súper buena o sea muy distintos a todos los a los que he conocido por acá sí así que bueno bueno y con sí sí perdón nos vimos allá una semana estuvimos juntos y habíamos dicho que si no si no pasaba nada digamos si no teníamos ninguna conexión tan amigos como antes podíamos ir a correr algunos días en Italia y chao que se fuera y nada más y bueno tuvimos no no nos llevamos súper bien fue súper lindo y y después él se fue yo seguí en Italia sí yo seguí en Italia mis vacaciones él fue una semana yo me quedé un mes en Italia sola paseando y después él vino a Chile a verme tres veces así así ¿y ahora? me vino a ver tres veces y la cuarta vez se quedó no fue mira fue yo lo fui a ver él me invitó a verlo a Boston y ahí en Boston cuando estábamos en Boston y él se tenía que ir a Nueva Zelanda y yo me venía a Chile yo le dije ¿por qué no te vienes a Chile conmigo? eso ya ya nos habíamos visto tres veces antes mentira eso es mentira las mujeres no hacen así si le has dicho si no venís a Chile esto se acababa le dije y pusiste el cuchillo en la panza y probemos tres meses le dije yo ¿qué pasa en tres meses? yo le dije tres meses porque yo no quería vivir con nadie yo estaba viviendo sola mi vida feliz soltera feliz pero él vivía muy lejos entonces como papo Lolo era muy lejos entonces le dije vente tres meses y probemos porque yo dije a lo mejor me voy a aburrir de vivir con él no sé no me va a gustar la convivencia entonces no estaba tan convencida de la cosa de vivir pero se vino y nada nos llevamos súper bien llevamos tres años juntos tres años acá viviendo en Chile déjame hablar con Yana a ver a ver qué dice ahora a ver si están él no bueno felicitaciones bueno lo que sí para los que te siguen en las redes y los siguen allá él es muy linda persona común ver a fotos de él corriendo solo ver a fotos tuyas corriendo sola y a veces verlos a los dos juntos o en alguna nota en alguna revista o en alguna página web y es muy impactante ver el cambio que han hecho los dos en su vida y verlos en su cuerpo también cómo muestran el antes y el después cómo mejoraron la condición corporal o sea yo no los dos no yo no yo sigo siempre igual bueno eso era bueno ya muestra ya muestra una foto ya muestra una foto cómo modificó su composición corporal no sé si por el cambio de dieta que bajo como 20 kilos 30 kilos claro sí no él pasó por un periodo de su vida pero vos también yo te conocía vos en Chile yo te conocía vos en Chile para el Norfé creo que 2018 pero vos has hecho un proceso también y no es que has cambiado se te ve más atlética nada más digamos un cuerpo más deportivo un minuto que estaba estuve lesionada el 2017 mucho entonces probablemente me conociste en algún periodo los tres ya me preguntan cómo me pago ya les voy a contar pero yo he sido en general yo he tenido todo mi vida talla 38 por decirlo así yo no he pasado nunca un periodo de mi vida ni siquiera esperando guagua ni después del guagua he sido siempre igual y yo siempre le decía a Ian porque esas fotos antes y después en Instagram son un boom a la gente les gusta mucho ver esas fotos como de alguien que es gordo y después adelgaza y es musculoso eso es siempre mucho a lo mejor que el amor el amor te he rejuvenecido bueno y entonces a mí me pasaba que yo no tenía yo le decía a Ian yo no tengo ni una la dieta quieto también me ha hecho muy bien bueno yo no tengo fotos como de un antes en que fuera gorda y un después que fuera flaca he sido básicamente igual y entonces por eso yo empecé también a hacer mis fotos delante del después como con el cambio de vida y que también a la gente le ha interesado en el fondo que hace años yo trabajaba de directora de colegio y yo estoy absolutamente dedicado a esto bueno y lo que yo hago yo partí con mi Instagram hace tres años más o menos y empecé a hacerlo trabajar porque los Instagram es algo que también me preguntan mucho el Instagram es un trabajo requiere mucho tiempo que tú le dediques a un Instagram para que sea atractivo para que las marcas quieran auspiciarte que era lo que yo quería yo dije yo me voy a convertir en influencer porque necesito trabajar en algo y no quiero trabajar en un negocio o tener una responsabilidad no quería como responsabilidades no quería tener algo todos los días de 8 a 6 de la tarde todo mi día no quería eso y dije no yo voy a ser influencer voy a ver qué hago para que las marcas se interesen en auspiciarme y en esas cosas así y así lo he hecho pero por eso te digo que es un trabajo a mí el Instagram lo hago todos los días durante 3, 4 horas de mi día estoy trabajando así que todo todo lo que están viendo ahí se va en el Instagram de Fran después y le ponense ahí claro seguir eso seguir a Fran bueno entonces sí yo tengo auspicio sobre todo de afuera y los auspicios de afuera te pagan aquí en Chile es muy difícil que te paguen plata aquí los auspicios en Chile te regalan cosas tuve muchos auspicios me regalan cosas me mandan cosas de regalo pero yo tengo auspicio afuera que me pagan por ejemplo este año somos los dos embajadores de Spartan Trail Internacional que es sí recién estaba estaba al alcance a ver al creo que lo conoces al Mauri Pagiasi sí está Mauri ahí también sí lo vi al Mauri ahí que está trabajando ahora con Spartan claro bueno de ellos mismos nosotros con ella somos embajadores internacionales de esa marca entonces trabajamos para ellos y ellos nos pagan por ir a las carreras y nos pagan claro que ahora estamos sin carrera ¿querés contarnos brevemente ¿querés contarnos brevemente de qué se trata la serie Spartan Ultra Trail? ¿de qué se trata el trail running es básicamente correr en los cerros? no no la serie Spartan para lo que están esponsoreando ahora pero ya pero lo que pasa Sol Austral que me habla ahí yo soy embajadora de Spartan Train Spartan es una es una marca gigante alrededor del mundo que tiene las carreras con obstáculos ¿ya? pero además Spartan desde el año pasado hace dos años ya hasta el segundo año sacó un área de train porque originalmente el Spartan fue lo hizo un corredor de train él lo creó y se le ocurrió pero actualmente actualmente la serie Spartan está como queriendo posicionarse como para ser el rival de la Ultra Trail Serie World Championship creo que viene por ese lado están haciendo un circuito un circuito alternativo de carreras de Ultra Trail haciendo como un mundial de carreras en las diferentes en los diferentes continentes eligiendo las carreras más importantes del mundo y en Argentina pero lo están ahí creo que la sede es Patagonia-Rama claro claro tienen la Patagonia teníamos ahora la Varedo en Italia tenemos una en Suecia hay un Estado Unido entonces creo que está en Gran Canaria me parece que entra también 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 la que corrí yo también el próximo año es la final del campeonato entonces claro teníamos un tremendo campeonato por delante de Spartan y claro tenemos todo ahora en este minuto stand-by pero bueno sí me dedico a esto solamente también hago charlas de repente charlas motivacionales y lo otro que tengo que también me pueden seguir es mi grupo aquí tengo mi bolera Mujeres al Cerro ese es mi otro Instagram mira acá lo había notado para preguntarte ¿qué significa esto lo vi lo veo viendo cuando largaste tu remera te dije quiero un par de remeras para las chicas que entran en el grupo porque creo que está bueno te he visto hay muchos videos muchas publicaciones llevando chicas mujeres de todas las edades del Cerro contanos un poco de qué se trata eso bueno eso partió el año pasado en agosto del año pasado y partió como una idea de llevar mujeres a que conocieran el Cerro y muchas mujeres que no se atreven a ir a los Cerros les da miedo del Cerro en general las mujeres somos más temerosas y les da miedo el Cerro entonces yo dije quiero invitar a mis seguidoras a las que quieran que me da lo mismo gorditas flacas chicas que nunca hubieran corrido que nunca hicieran nada que fuéramos al Cerro a caminar yo las llevo a caminar a tener la experiencia en el fondo de subir un Cerro y eso agarró un vuelo increíble increíble entonces ya en el verano estábamos haciendo subidas de 50 mujeres los sábados y tenía que hacer listas y tenía listas de espera porque ya más mujeres nos podían llevar entonces realmente tuvo un éxito tremendo y me encanta o sea porque yo además que soy como apasionada por las subidas de Cerro en el fondo mi idea era poder transmitirles mi pasión y decir de repente alguna se va a enamorar de esto igual que yo y los hombres es sin hombre es porque también tiene que ver con hay violencia de género hay violencia de género nos dejan y sabés por qué no porque los hombres pueden ir solos a mí cuando me mandan mensaje hombre ay pero deberías hacer un grupo de hombres para que se me vengan a hacer los lindos conmigo no 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 muy bien pierde el sentido bueno y esto esto de mujeres al cerro esto de mujeres al cerro tomó mucha repercusión ahí en Santiago en Chile te hicieron notas a partir de eso se sumó más gente ¿cómo ves esta movida de lo que haces y el boom de los no solamente del trail del trekking del kicking sino del deporte outdoor y la gente de salir al cerro o hacer diferentes actividades del aire libre bueno estamos bueno está todo está en vaya ahora pero estamos en un boom tremendo en el verano partimos ya octubre noviembre diciembre que venía como la fecha con ya más calorcito muchas mujeres interesadas y me encantó o sea yo la energía que se junta cuando se juntan muchas mujeres además yo no llevaba niños tampoco ni niños ni perros ni hombres en esa categoría no en ese nivel no 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 porque era en el fondo era que las mujeres se sintieran en un espacio para ellas ¿cachai? porque es muy difícil para la mujer darse un espacio para ellas solas ¿hablan mucho? sí por ejemplo hay hombres que no les gusta que las mujeres vayan a entrenamientos con hombres porque no sé ¿por qué? entonces para ellas es mucho más fácil ir solamente mujeres y además se sienten mejor entre mujeres no se sienten que son las últimas no se sienten que las van a mirar feos y no se apuren no entendía entonces se generaba como un ambiente muy bueno yo llevaba niñas que me ayudaban y íbamos dividiendo los grupos para que las mujeres no se sintieran las últimas no sé que nos quedaron atrás y que pudieran llegar todas entonces maravilloso yo estoy súper feliz y lo único que espero es poder volver a llevarlas a las chiquillas al cerro y hay algunas que se pasaron a correr el cerro ¿te fijás? y se generó eso también hay algunas que engancharon tanto con esto y como yo como que la cosa me fluye así porque me encanta y que partieron corriendo también entonces maravilloso como transmitir ¿y esto qué significa? ¿se viene un running tip? ¿un trail running tip? no, porque a ver mira volvemos a lo mismo Lucho yo no quiero en mi vida algo que sea como constante que tenga que yo estar que esto dependa de mí tenga que yo estar todo el tiempo ¿te fijás? son muy inteligentes escúchame son muy inteligentes yo sé que a vos se te van a ocurrir muchas cosas el team de la Fran manejado por un profesor por una profesora si quiere que sea todas mujeres y la Fran va de vez en cuando las lleva él solamente no no bueno la Fran vive viajando si es que ese es mi problema ¿te fijás? el tema que yo viajo mucho por ejemplo nosotros en el invierno nos vamos a correr a Europa entonces que son las carreras en el verano allá entonces me es difícil tener como un team en que yo no voy a poder estar ¿te fijás? pero de alguna manera lo iba a ver este año sí tenía altas ganas de verlo quizás así como tú me estás diciendo de verdad poder dejar como alguien encargado y yo venir cuando yo pueda porque efectivamente me encanta o sea tanto lo que yo les entrego a ellas como lo que la energía que te entrega ese grupo de mujeres a ti es maravilloso es recíproco la verdad es que que transmitís mucho y esta charla de alguna manera te busqué porque sé que generas eso genera un cambio de vida el salir de la zona de confort el motivación el superar la superación y creo que la gente que habla y te conoce empieza a ver eso también y dan ganas de salir a correr de generar cambio pero las charlas todas no solamente sirven para para el deporte en sí creo que hay muchas cosas para pensar y replantearse en la vida de uno eso que vos decís de salir de la zona de confort y atreverse que vos decís atreverse que vos decís no, no soy vieja el momento es hoy tengo tiempo todavía y lo leí hoy en tu último post que dijiste corrí 120 y voy por 160 ahora quiero hacer las 100 millas las 100 millas ahora voy ¿cuál es tu ese es tu próximo objetivo? sí ese o sea lo tengo presente siempre voy a buscar alguna yo creo que yo creo que va a ser la UTMB la que voy a correr los 170 en el fondo esa tiene más de 100 millas y tiene 170 kilómetros así que yo creo que esa va a ser la que voy a dejar porque a mí me acomodan los 100 kilómetros a mí entre los 80 y los 100 yo me siento súper bien y me gusta correr muchas horas los 120 para mí igual es duro es una distancia dura y en general las carreras de 120 afuera la altimetría es muchísima o sea son subir y bajar cerro subir y bajar cerro entonces es duro yo siento que para lo que mejor soy buena porque yo también soy un poco competitiva entonces tampoco me gusta así como o sea igual llevo última pero no tan última igual yo siempre en mi categoría voy más o menos bien o sea ahora en Transgran Canaria y de cuarta en mi categoría he llegado segunda he llegado segunda en mi categoría en Mozart pero eran 63 kilómetros y llegué segunda en mi categoría bueno pero estabas debutando en una distancia debutaste la primera vez que hacía tanto 128 sí dura dura pero maravillosa la correría de nuevo me encanta me gusta ese sufrimiento que uno tiene al correr y esa lucha interna que uno tiene por lo que yo te digo o sea todos tenemos este lado bueno y este lado malo este lado que nos dice corre dale y tengo este otro lado que te dice pará como diría un argentino pará ¿qué estás haciendo? pará loco claro porque todos tenemos este lado ¿cómo manejas la cabeza? bueno ¿en qué pensás? ¿cómo manejas la psicología en la carrera? porque para que la gente que está ahí intérprete bueno 120 kilómetros ¿cuántas horas fueron? ya pero a ver mira ¿y cómo manejas la cabeza para decir no, hasta acá llego no sigo más en ese momento que la cabeza te va diciendo te va boicoteando te va diciendo tengo sueño esto me duele me duele me duele bueno yo tengo una cabeza bastante dura para esto en el fondo pero lo que no quiere decir que no me pasen estos pensamientos también paso por esos pensamientos pero siempre el lado como en el fondo positivo el que quiere terminar esta carrera siempre es más fuerte y siempre yo creo creo en mí creo que puedo yo siempre creo que puedo entonces mi discurso porque yo en el fondo hablo conmigo todo el rato yo voy como en conversaciones conmigo sobre llegar a la meta o sea para mí lo principal es llegar a la meta vamos tú puedes llegar tú puedes tú puedes y eso yo creo que es súper importante o sea te viene a la cabeza alguna imagen o te vas diciendo todo el tiempo yo puedo yo puedo y yo tengo siempre la meta la meta es mi así la tengo aquí ya pero vamos vamos porque va a llegar y tu medalla y dale dale apúrate vamos tú puedes tú puedes en el fondo es creer en mí y lo que yo pienso o sea si yo no creo en mí como voy a esperar que otro crea en mí yo creo y yo siempre creo que puedo y yo digo voy a correr esta carrera y la voy a correr nunca tengo esa como esa duda de pensar ay pero podré correrla podré terminar yo siempre puedo y eso también lo pongo en mi voz yo siempre puedo y siempre creo que puedo que es lo importante creo que puedo entonces cuando me dicen pero cómo qué es lo que te qué es lo que te para a ti pero esto lo veo lo veo mucho es muy recurrente en la gente decir yo quiero correr 10k yo quiero correr 21k después dicen yo quiero correr 42 y así yo quiero yo quiero pero ahora qué hacen la gente por lo general no se esfuerza para ese objetivo o ese sueño y en el camino se frustran pero realmente trabajan se esfuerzan se sacrifican tienen constancia qué les dirías vos a esas personas y cómo trabajas vos eso ahora a ver es que hay que luchar por los sueños porque los sueños para que se conviertan en meta uno tiene que luchar por ello y hacerlo realidad hacer realidad el entrenamiento o sea yo no puedo ir a una carrera pensando que voy a ir tengo que entrenar tengo que hacer el trabajo en el fondo como para llegar a eso entonces en el fondo es plantearte objetivos plantearte un objetivo en tu vida el que sea 21 42 y trabaja por él o sea trabaja por él y lo vas a lograr si lo vas a lograr o sea y ese trabajo ese trabajo es diario o podés decir no esta semana no entreno a nada el mes que viene en poco no o sea hay que ponerle hay que ponerle kilómetros al cuerpo o sea hay que entrenar muchos kilómetros yo entreno mira yo he entrenado con entrenador sin entrenador después con entrenador ahora estoy sin pero voy a tener otro entrenador nuevo pero claro hay que hay que trabajar por eso digo y el trabajo ¿cuánto ¿cuánto entrena Fran? como 60 kilómetros a la semana perdón que no escuché 60 kilómetros 50-60 kilómetros a la semana porque yo hago algunos días 25 kilómetros entonces ahí ya tengo harto hay otros días que hago 10 no corro más de 5 veces a la semana ¿y el gimnasio bicicleta? pucha ahora si lo malo que ahora por ejemplo están los gimnasios cerrados y tenemos el gimnasio de acá del edificio también cerrado entonces solo puedo entrenar con lo que tengo acá con lo que tengo aquí adentro sí pero he visto unas lindas clases de entrenamiento funcional ahí no, sí sí trabajas la fuerza en casa sí de todas maneras o sea eso yo es mi mejor consejo es trabajar la fuerza porque cuando yo partí corriendo solo corría y yo no sabía en el fondo que había que fortalecer la musculatura y entonces yo corría 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 y me lesionaba y volví a correr y me volví a lesionar y volví a correr y me llevé así un año entero hasta que alguien me dijo tienes que fortalecer la musculatura o sea tienes que hacer planchas tienes que hacer burpees tienes que hacer todo lo que hace la gente para fortalecer para tener unos músculos fuertes que te permitan correr yo creo que ese para mí es el mejor consejo que le puedo dar a la gente que está partiendo que haga fortalecimiento por lo menos tres veces a la semana aunque es latero yo sé que es latero pero es algo súper súper necesario si uno quiere correr sin lesiones yo ya llevo dos años sin ni una lesión así que un dos tres tocó madera muy bien sí muy bien me quedo con un cambio de vida salir de la zona de confort soñar y no solamente quedarse en soñar y trabajar 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 duro trabajar duro todos los días y la felicidad que eso te da no viene gratis hay un trabajo diario hay un trabajo a veces dos tres veces al día entonces bueno eso no quedarse con el sueño ahí sino trabajar para ellos es lo que vos dijiste varias veces en el fondo yo siempre he querido no quedarme con cosas así como pucha a mí me hubiera gustado hacer esto pero no lo hice o yo que hubiera querido pero no no o sea yo creo que todo uno si lo quiere hacer puede el dicho ese querer es poder yo también creo que es súper cierto quizás no en este momento va a tener todas las posibilidades quizás tienes niños chicos quizás no lo puedes hacer todavía todo lo que tú quisieras pero sí se puede empezar a trabajar para tener lo que tú quieres en un futuro cercano Fran ¿cómo cómo haces los días que no tenés ganas de entrenar? a ver no me pasa seguido me pasó harto ahora en las últimas semanas de cuarentena fueron más o menos difíciles pero en general me obligo harto cuando no quiero me obligo aunque sea algo cortito y si ya de verdad que estoy sí trato de digo ya media hora porque como buena mujer me importan las calorías entonces me importa por lo menos haber quemado entre 500 y 1000 calorías en el día entonces yo digo ah no 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 algo tengo que hacer voy a tener que hacer unos ejercicios me pongo a hacer algunos ejercicios subo la escalera y voy a ir a un departamento de 10 pisos así que subo y bajo media hora y eso igual son harta así que ya hiciste por lo menos el entrenamiento del día claro genial lo que quiero romper con el mito que por ahí romper con el mito que mucha gente cree que para correr una carrera muy larga ultra hay que entrenar 5 horas por día no no y yo por ejemplo yo he visto en mí porque uno también tiene que aprender a conocer su cuerpo y yo cuando he entrenado mucho muchos kilómetros finalmente termino lesionada o sea es demasiado para mi cuerpo por ejemplo Ian entrena 100 150 kilómetros de la semana sin ningún problema su cuerpo Ian tiene un poquito menos que yo no más cumple 50 este su cuerpo puede manejar me gusta el hombre menor tiene 4 años menos no dije nada no dije nada no dije nada bueno Fran nos quedan 3 minutos creo que 3 4 minutos pero bueno yo manejo kilómetros 50 kilómetros y con eso mi cuerpo está bien o sea yo creo que hay que tener constancia y ir entrenando siempre o sea uno no puede llegar a una carrera sin haber entrenado tu cuerpo tiene que acostumbrarse y tienes que acostumbrarte a correr en la noche con frío con sol con agua sin agua hay que acostumbrar al cuerpo a todas esas cosas yo creo que eso es importante de Chile la mejor carrera ¿cuál es? una dos tres hay harta del sur vulcano en el sur de Chile maravilloso el sur de Chile es precioso cualquier carrera que hayan en el sur les va a gustar vulcano es linda torrencial es linda las de Pucón trail es linda hay harta así que busquen la mejor carrera las mejores tres carreras en las cuales ha participado Transbancanaria Madeira Ultra Trail y Aya en en Suiza preciosa maravillosa una una anécdota positiva que te acuerdes ahora de alguna carrera algo a mí me emociona mucho por ejemplo en Austria cuando iba a correr en Austria se me acercó una mujer y me dijo que ella estaba corriendo iba a correr ese ultra por mí porque ella yo la inspiraba mucho y ella había dejado de correr y volví a correr como por mi inspiración y eso me me emocionó porque imagínate una mujer en Austria que tú no conoces y que está ahí por ti lo encuentro maravilloso una situación negativa que has tenido en una carrera pero que supiste revertir corrí Madeira estando enferma tomando antibióticos una carrera más dura que me ha tocado tiene una altimetría horrible tiene escaleras se cruzaron una isla entera y la corrí muy mal físicamente y la terminé pero dije la voy a terminar como sea y lo logré pero lo pasé mal esa es la unidad que lo pasaba muy mal pero bien pero feliz de terminarla ¿te acordás o tenés idea de cuántos países has recorrido por esto por esto del trail? he corrido conozco muchos más países pero he corrido en 12 países más de 60 carreras he corrido más de 60 carreras en 12 países mira eso sí no lo ha hecho nadie 12 países yo creo que los elite no me han corrido tanto sí yo tenía harta suerte de correr en hartos países así que feliz voy a seguir así mientras mis piernas me lo permitan Fran ya nos queda casi estamos al final te dejo si vos querés agarrar con algo te tengo que decir que te agradezco infinitamente por tu tiempo por tu disposición por tu buena onda por tu buena energía creo que la gente que está ahí conectada tenés 45 personas ahí atentas mirándote creo que esto también significa un plus de motivación y más en este momento que por ahí que lo necesitamos que lo necesitamos así que les mando un besote un abrazo a todos a todos los amigos de tu de tu Instagram también harto ánimo y que apenas puedan salgan a correr apenas les den permiso chiquillos vayan al monte váyanse a los cerros y pásenlo bien así que nada muchas muchas gracias y un besito para todos bueno abierta la la invitación para que vengan a Argentina con Jan para que vengan nosotros estamos en Córdoba estamos en Córdoba en el en el medio de la Argentina y si bien no hay unas montañas tan grandes como las que tenés ahí en Santiago pero tenemos algunos cerros de dos mil setecientos dos mil quinientos feliz feliz así que si hay alguna carneta por ahí después me cuentas y iremos y bueno vamos a Patagonia en noviembre si Dios quiere si el COVID nos deja iremos estaremos Patagonia Run corriendo en noviembre de este año estamos inscriptos y bueno si Dios quiere nos veremos ahí entonces buenísimo buenísimo así que ahí espero un abrazo un abrazote muchas gracias besito chau chau mucha fuerza y fuerza en su gente chau un millón de gracias gracias chau 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 Gracias.